Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Vuelvo por aquí prontito con un video haul que ya hacía un montón que no hacía pero ya estoy planeando y dentro de poco va a haber algunos más porque estoy en una época un poco comprona ya os adelantaba que volveré a mis temas de papelería en algún momento entonces tengo cositas para enseñaros pero el de hoy es de cosmética coreana una de mis cosas favoritas del mundo mundial y hoy os voy a enseñar unas cositas que me han enviado de la web de YesStyle que ya os he nombrado en otras ocasiones que es una web dedicada a la cosmética y también al maquillaje de marcas coreanas entonces no me voy a enrollar mucho y ya os voy a enseñar las cositas que me han enviado esta vez la verdad es que es un pack muy pensado para mí porque han metido una cosa que me hace mucha, mucha, mucha falta ahora veréis yo y supongo que casi todo el mundo una de las cosas que más gasto en cosmética son limpiadores tanto desmaquillantes como limpiadores faciales normales siempre es de lo que estoy más falta es que me los como porque además tengo ese vicio de usar bastante cantidad se puede vivir con menos pero a mí me gusta intensidad en ese sentido bueno pues a falta de uno me han metido dos desmaquillantes perfecto porque me vienen muy bien y son mis dos desmaquillantes favoritos uno de ellos es un bálsamo y es este de aquí y es de la marca Agatha y la verdad es que yo creo que son que cogieron de la sección de Agatha de las joyas porque luego es que es el mismo, es el mismo perrito entonces pienso que será igual y la verdad es que el diseño y el envase me parece súper cookie no parece casi un producto de tratamiento facial sino más bien decoración porque es así azulito con la tapa de oro rosa me ha gustado mucho y como os decía es un bálsamo desmaquillante ya lo ha abierto y viene hasta con su espatulita súper bien colocada en una tapa que acabo de tirar que tampoco aparece pero bueno, la encontraré porque la verdad es que me parece que está súper bien pensado y es un bálsamo sólido, sólido, sólido quiero decir, esto es piedra que no cae nada, eh para que veáis y bueno, me gusta mucho que venga con la espatulita porque es súper higiénico porque si no al final acabas metiendo aquí el dedo en el tarro y como es tan espeso acabas con él, aunque es una guarrada pero se acaba así porque yo lo sé, que uso muchos con todo debajo de las uñas entonces me ha gustado el sistema y el producto y como desmaquilla pues ya veremos la verdad es que pone que es un bálsamo desmaquillante pero que hidrata la piel entonces esa puntualización ya me gusta porque he probado algún otro que parece mentira pero he probado algún otro bálsamo o aceite que me secaban un montón la piel que no nos podía, vamos, ni ver en pintura y el otro desmaquillante que me enviaron es mi otro tipo favorito de desmaquillante que es aceite que es lo mismo que el bálsamo pero en líquido y es este de aquí es de la marca Purito y es el From Green Cleansing Oil y bueno, como su nombre indica es verde por lo menos la botella y la verdad es que es un aceite desmaquillante y es un aceite desmaquillante aunque me repito un poco con 6 aceites nutritivos y me gusta el formato porque es dosificador y tengo que decir que se parece un montón a un dosificador que tuve de Skin79 bueno, la verdad es que a mí el sistema de limpieza que bueno, ya os adelanto y creo que ya os lo he dicho en cada vez que hago vídeos de rutina yo utilizo la doble limpieza y siempre utilizo o bálsamo o aceite para desmaquillarme porque me parece que es lo que mejor limpia la piel a lo mejor, bueno si lleváis menos maquillaje podéis usar algo menos intenso pero bueno esto os va a limpiar muy bien la piel igual yo siempre lo recomiendo esto hay gente que sigue gustando la leche y el tónico y después está la gente que le gusta el agua micelar que de eso deberíamos hablar en otro capítulo bueno, pues es que os quería decir yo de los aceites y los bálsamos es que limpian súper bien la piel este además dice que limpia especialmente los poros yo los tengo bastante abiertos sucios y demás aunque en los vídeos me aparezca bueno, en el Instagram una piel así tan fina y tan tersa yo siempre he tenido problemas con los puntos negros es horrible y este tipo de productos son los únicos que consigo que me mantenga la piel súper 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 limpia y eso es muy muy importante seguimos con el tema aceites y tenemos un producto de una de mis marcas coreanas favoritas y de las que más productos he probado que es Klairs Klairs es una marca que me gusta mucho porque relación calidad precio está súper 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 bien además es gracioso porque siempre tienen bases muy grandes es como además de barato es que es todo muy grande entonces al final sale súper bien de precio todo veis por ejemplo esto es un aceite y es de 50 mililitros pero no es un aceite aceite es un aceite acuoso lo cual quiere decir que es súper súper fluidito porque estoy repitiendo todo dos veces hoy estoy un poco intensa porque a todo le digo súper súper muy muy pues lo que os iba a decir es que me gusta esta textura porque muchas veces los aceites sí que es cierto que son los secos no engrasan la piel pero a mis palmas de las manos no les gusta mucho y es una tontería pero al final los dejo de utilizar porque las noto muy pringosillas cuando me lo acabo de aplicar entonces esto tiene pinta de ser el típico vamos a mirar es casi 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 como un agua entonces sería como un liquidito no es mi gel no es mi gel vamos súper frío me gusta mucho bueno y qué propiedades tienes antioxidante hidratación intensa deja una tez luminosa y es cruelty free y es vegano yo os he dicho que me gusta mucho esta marca además de que la estética es súper limpia y me gusta mucho es como muy muy profesional muy de productos que funcionan que al final es verdad y no soy la única que lo piensa que tienen algunos productos son como súper súper ventas ya estoy otra vez y después de la marca Purhits me mandaron otro gotero ya sabéis que últimamente se llevaba mucho no nos habíamos dado cuenta bueno pues esta es una le llaman ampolla de centella 90 es un serum de centella básicamente es un serum pero en formato así súper líquido os diré que de textura es más espeso que el anterior de Clash que habíamos visto que el aceite este es más como un gel un gel ligerito pero un gel y huele a verde huele a campo a centella no sé pero casi casi me huele a eucalipto a mí bueno como cosa buena os contaré que llevo un 90% de centella y está bien porque el primer ingrediente en la lista de ingredientes es centella entonces nos podemos fiar no es una cosa aguada con tres gotas de centella lo cual estaría bastante mal pero es normalmente lo que suele ocurrir con las cosas y por último tengo para abrir con vosotras este pack de la marca Theories que la verdad es la primera vez que la escucho que la veo porque es cierto que es que hay muchas marcas en el mercado no se puede estar a todo y es un set que me ha encantado ¿por qué? porque es un poquito diferente porque siempre estamos acostumbrados a los sets de crema ser un contorno de ojos bueno los productos típicos que todos usamos o deberíamos de usar ¿vale? pero este lleva otro tipo de productos y me parece también muy buena idea o muy chulo para navidades si sabéis de gente que le guste como cuidarse o el tratamiento y que normalmente lo utilice a lo mejor un estuche con crema ser un contorno de ojos ya lo tiene pero esto esto de aquí no y la presentación es súper mona bueno viene un folletito explicando la línea de productos que después miraremos y viene una de mis cosas favoritas es esta cajita de mascarillas vienen en total os diré por qué cinco mascarillas mal es el mismo tipo de mascarillas la de luminosidad se llama make it bright lo cual es súper fácil decidir para qué va a servir porque del resto de aquí detrás no entendemos mucho pero bueno me parece muy buena idea regalar esto porque son cosas que se utilizan o de bien un serum vale también de luminosidad y la verdad es que el formato del serum este es precioso la línea en sí de envases y de estética me encanta es también así con formato gotero vale también es muy muy fluidito y por lo menos le funciona bien la pipeta que he tenido alguno que bueno la pipeta brillaba por su mal funcionamiento y por último después de tanta tanta luminosidad ya sabes que esos productos son bastante fotosensibles pues el kit lo completan con una protección solar facial del 30 bueno ya sabéis que en cosmética coreana están muy preocupados por el SPF así que súper bien y me he equivocado 35 estoy acostumbrada a los europeos pero no es el factor 35 y lo dicho la verdad es que me parece muy buen set para uno para descubrir toda la marca o para regalar me parece muy bonito y nada el follitito explica el resto de la línea y la verdad es que tiene un serum que es rosita es muy lindo ya sé que no se puede utilizar estas cosas por bonito o feo pero bueno es una marca que tiene muy buena pinta investigaré más igual no la conocía pero se va a hacer mi mejor amiga y todas estas eran las cositas del haul de cosmética coreana que espero que os haya gustado os recuerdo y os dejaré en la cajita de información los links y también un código de descuento por si os apetece probar algo pediros algo envían a todo el mundo y a partir de 50 dólares de pedido tenéis envío gratis lo cual en tratamiento y sobre todo en cositas coreanas que son tan cookies se gasta rápido porque ya os lo dije también tiene maquillaje ¿verdad? a mí me gusta mucho la cosmética coreana pero el maquillaje la verdad es que me parece súper cookie es como si yo hiciese maquillaje haría esas cosas no son muy adultas pero a mí me gustan y nada más por el día de hoy espero que el vídeo os haya gustado recordad suscribiros si no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal y que tengáis muy feliz día nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!